Música Hola, muy buena gente, soy Bono Echedi, estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile Ya hacía unos días que me pedíais un nuevo vídeo No tengo gran cosa que enseñaros, pero bueno, vamos a hacer alguna cosita Primero de todo, chavales, dejarme en los comentarios el jugador Tengo curiosidad por qué jugador os ha salido en el regalo por las teóricas disculpas De los problemas que hemos sufrido en las últimas semanas Que no contaban los goles, los partidos, ¿vale? Ya tenemos actualización para los tres sistemas operativos, ¿vale? Para Android, para iOS y para Windows Phone Creo que ya vamos por Android en la 3.22, ¿vale? Para quien aún tenga problemas, que sepáis que en la Store tenéis la nueva versión que ya soluciona los problemas Y EA anunció en su Twitter oficial que no se iba a dar algún regalito Y lo vamos a abrir aquí y ahora No lo he abierto Por ejemplo, gente de mi liga me ha dicho que le ha tocado Griezmann, le ha tocado Ribery Le ha tocado Laporte He visto algunos buenos jugadores también Dybala, he visto alguno por ahí por Twitter Así que espero que me toque un élite decente por lo menos Otra gente le ha tocado Chicharito, Coleman, gente así no tanto Pero vamos a ver qué nos sale Aparte tenemos, por cierto, estoy ya ahorrando un poquito para mirar Muchas gracias a todos por todos los comentarios y consejos de jugadores que me dijisteis para las bandas Sobre todo para el lateral izquierdo-derecho y para banda izquierda-derecha Jugadores así relativamente baratos Los tengo que mirar, ¿vale? Otra cosita, también EA anunció para la gente que aún esté pendiente Que van a seguir unos días más los eventos de fin de año Y los de Lada de Fútbol Frisbee Para quien no haya conseguido su jugador de 92 de media, ¿vale? Van sacando poquitos, no son muy constantes Los de FIFA Mobile van sacando poquitas cosas, pero bueno Y el lunes, ¿vale? Ya han anunciado que el lunes, recordad que se anuncia oficialmente El 11 de la UEFA Los Toti Y chavales, los Toti, que en FIFA, por ejemplo, en FIFA Ultimate Team La gente se vuelve loca Pues antes que se anuncie oficialmente Han dicho que dirán toda la información de la promo Así que el lunes estaremos atentos Intentaré recopilar toda la información Y seguramente haré un vídeo Ya sea el lunes por la tarde o el martes A muy tardar, ¿vale? Así que veremos Espero que pongan alguna promoción Que podamos conseguir algún jugador de los 11 Pues jugando con eventos especiales Espero que no saquen solo sobres especiales Con FIFA Points Porque los Toti, por ejemplo EA lo usa mucho pues para recaudar Para que la gente se deje pasta En los sobres de pago Pero espero, espero y deseo Que se ocurra en una promoción Después de todos los problemas que hemos tenido, ¿vale? Bueno, tengo ganas de abrir el sobrecito Así que vamos a ir a ver lo que tenemos por aquí Creo que tengo algo por abrir, ¿vale? Tengo el sobre maestro de la liga Que este creo que no... Que este te dan los tres Ah, no, mira Este te da un sobrecito Vamos a ver que nos puede salir aquí Malchuta O Baisar Alix Madre mía El Fenerbahce Y ya está No nos va a salir nada más Bueno, el maestro de las ligas Vamos a añadir aquí el plan Y la carta 73 De media lateral derecho Del Fenerbahce De la Superliga Bueno El nombre impronunciable Y este es el sobre De cortesía, chavales Por favor Que me salga algún Elite Top Vamos a ver Que nos puede salir, ¿eh? Por favor Por favor Os lo pido Delanteros Estoy servido No sé si algún jugador de banda me molaría Pero vamos a ver Fichas Fichas Se viene Tu, 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 tu ¡Cole, man, tío! Me cago en la puta, tío Bueno, mira Un lateral derecho Que era una de las posiciones Que tenía que reforzar Pues bueno Dentro de los jugadores Que nos podían tocar ¡Coleman! Uno de los peores, ¿eh? Ya, si a la gente le ha salido Riveri Griezmann Etcétera A mí me sale Coleman, tío Que te lo daban En el regalo Madre mía Esta es la carta que sacaron El irlandés Seamos Seamos Coleman De Leverton Bueno, lateral derecho Por lo menos Mejoramos Voy a ver A ver cuánta Y mi equipo Vamos a ver En defensa Las estadísticas de Coleman Es rápido Bueno, 79 velocidad Y en pases Que se usa mucho El lateral derecho Para los pases Pases cortos 77 Pases largos 70 Bueno, un poco flojita Un poco flojita Esta carta Mira que había jugadores Y me toca Lo peor Si es que lo sabía Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Bueno Y nos han dado también Game points Nos han dado Ahí 200 400 ¿No? Nos han dado Así que podemos abrir Los sobrecitos estos De Continuo jugador de oro Mejor Vamos a abrir este Gratis Los 400 Vale Los vamos a abrir Ahora ya que tenemos Vídeo Bueno Sechini Vaya mierda Y luego tenemos Los de la Real Sevilla Especial Y los de pago Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya tela Bueno Pues solo tenemos estos Bueno Vamos a abrir estos Un par A ver si nos toca Algo interesante A ver si nos toca Algo interesante Chavales Vamos a ver 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 ¡Oh! Carrilero izquierdo Tremolinas El francés No, si no me equivoco Es francés Sí, del Del Sevilla Esta temporada No está jugando tan bien Está jugando más ahí Escudero, ¿no? En esa posición Tremolinas Bueno, para la posición Que me recomendaste Es la 5-2-1-2 Con 5 defensas El carrilero Bueno, por lo menos Nos ha salido un élite Nos ha salido un élite Nos sale Uribe Por ahí Dreamage Bueno, mejoramos ahí What's it? Bueno, no está mal Los sobrecitos Un élite Dos élites hoy Pero de 80 Un poco flojos Yo creo que me salga Un puto crack Tío A ver si cae otro Venga, va A ver si cae otro Se viene Vamos a ver Vamos a ver No, aquí no va a caer Aquí no va a caer Ogus Otro carrilero Derecho Turco Madre mía De la Superliga Turca Aparecen ahí La leche, tío Pues nada Vamos a hacer una cosita Creo que me queda otro Sobre pro Ah, mira Tengo un jugador en forma Vamos a abrirlo Ya que lo tengo aquí Pero paradito Y luego creo que tengo Un sobre pro Para los ejercicios De calentamiento A ver que nos dan aquí Bueno Buffel Medio derecho Madre mía Vaya jugador Es el belga Del gang Vaya Vaya tela Vaya tela Chavales Vaya tela Vaya tela Lo que nos puede salir aquí Y creo que lo demás Ya lo tengo Vale Los eventos Vale Nos quedan dos de estos Pero Tengo los 20 Si, tengo los 20 Así que voy a jugar Debo tener el evento preparado Para jugar Vale Zona de entrenamiento Estos son Para conseguir el sobre pro Y abriremos el sobrecito pro Eh, hoy han sido Pequeños sobres Eh, da los objetivos Para marcar Venga Objetivo Pum Faltita Ahí está Harry Kane, eh Chutando Madre mía Los avisos del Del antivirus Que me salen por ahí Por el PC Lo siento Aquí no hace falta Ni girar la flecha Le das ahí Pim pam Cinco A ver Pam Ahí está Bien Harry Kane Te veo bien Te veo bien Harry Uh, perfecto Perfecto Y vamos a por el último Ahí Uy, me queda un poco flojo Ahí está Un poco flojito Ahí Esta es buena Uh, me ha pasado Loco Loco ¿Qué está pasando? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a girar un poco Ahora Ya tenemos el sobre pro Con el ejercicio Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Chavales Sobre pro A ver si nos sale algo Tío Algo decente Venga, va Que la gente ha salido River y Griezmann En el sobre cortesía Y a nosotros nos dan ganar Coleman ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? López Del Racing de Avellaneda Traoré Del... Este es del Costa Marfileño Sí Del CSK de Moscú Bueno Este no era malo Bueno Arango Temos derecho Clayson Vaya mierda Y aquí nos saldrá la purria La purria Ahí está Pues nada Nada Que no hay suerte En FIFA Mobile No hay suerte Sobre Tordopolo Sobre Tordopolo Madre mía Tenemos el evento este Del partido Pero creo que vamos a hacer Otra cosita Mirad Tengo aquí Las ligas El torneo Vamos 9-4 Pero tenemos torneo De World VHD Tenemos Este es el primero Que hemos creado De entre los participantes De nuestra liga Y estoy aquí en cuartos Ya tengo semifinal La otra semifinal Está cerrada Y José Ángel Leal Me ha metido 5 5 golitos Así que me toca A mi Jugar Así que lo voy a jugar Y ahora Os lo traigo en el canal Para que veáis Los cuartos de final A ver que tal Funciona El equipito Vamos a ver que equipito tiene A ver Que equipito tiene Nadie comparado Drogba Monata Venteke Joder Velocidad eh Tiene a Fekil Por ahí Centro del campo A ver Tiene a Rivery Tiene a Wilshire No tiene aún el de 90 y pico Tiene a Shaka Ya tenemos Bueno El medio campo Ahí De Brie Mariano Torres Masuaco Bueno yo creo que tengo Mejor defensa Mejor portero Pero más o menos Está ahí Ahí eh 77 ataque Empatado 78 79 Me gana por uno Y en defensa También me gana eh Bueno 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 Vamos a ver que tal Así que voy a competir Bueno va Vamos a jugar Contra el equipito De José Ángel Leal Creo que se llama 4-1-2-1-2 Avance lateral Que es mi táctica Favorita Con mis mejores jugadores Vamos a ver que tal Él ha ya gastado Sus dos turnos Voy a enseñar el partidito Los dos partiditos que he hecho Los dos turnos Eh Cada equipo Tiene dos turnos A ver quien mete Me ha metido dos goles Vamos a empezar con Yidud Me la voy a jugar Me la voy a jugar ahí Ahí Poca potencia Eh Voy yo No sé vosotros Dejadme en los comentarios Tengo curiosidad si jugáis Con los tiros de botón Por ejemplo Dándole al botón de tiro Eh Atención Oh El defensa salvado Ahí el corner O jugáis Por ejemplo Con el dedo Yo hago un mix Hago un mix Oh Al larguero Al larguero Ahí Le he tenido el primero Siempre con los palos Tiene un buen equipito Así que va a estar difícil Pero esto es Yidud Yidud mételo Cuidado ahí Que a veces te chocas ahí Con los compañeros Pero bueno Metemos el primero minuto 12 Olivier Yidud Eh Coleman Este es el nuevo Vamos a ver Cuidado el pase Ahí el pase ¿Veis? Esos pases Esos pases Eso es lo que digo Quiero buenos laterales Y buenos bandas Porque muchas jugadas Empiezan precisamente por eso Con los laterales Mirad aquí Si no tienen buen pase Es difícil Oh Tiene buena defensa ahí Continúo Yidud La verdad es que va a estar chungo A ver el pase Oh Que buena de Brick El élite Me la quita Bueno 5-1 Minuto 25 Esto se va complicando Se van complicando Vamos a ver Piatti Busca el palo derecho Golazo Palo y para adentro Golazo De Piatti Este es el élite De la MLS 5-2 Venga vamos Está solo Está solo ahí James James métela Está la zurda La bonita zurda Minuto 35-3 Vamos a ver Tenemos dos turnos Y hay que meter Tres goles Tres goles Para pasar la eliminatoria Oh Olivier Se sale A ver Lateral derecho Erkin Para Piatti Cuidado El fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego De Giroud Fuera de juego Ahí está claro Vamos 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 Adrien Barba Otro de los que quiero cambiar Cuidado ese pase Y eso Y eso ¿Veis ese pase? Olivier Giroud Menos mal A ver A ver Oh Otro palo Me cago en dos palos Tío En este partido 5-3 Estamos buscando En las semifinales De la World League Primer partido 5-3 Bueno Tengo otro partido Otra media parte Para marcar Dos o más goles No sé No sé qué pasa En caso de empate La verdad No sé si hay otro turno Para desempatar O qué Pero Lo veremos Bueno 5-3 Me está esperando 16-12 Han quedado en la otra semifinal Madre mía Madre mía Bueno En la semifinal Creo que voy a caer Pero de momento Vamos a intentar llegar Bueno Buen equipo Hay mucho color Elite por ahí Vamos a ver Yidut ¿Qué vas a hacer? En la jugada inicial Es importante Empezar a intentar Marcar un gol pronto Ahí recorta ¡Eh! ¡Penalti! 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 ¡Penalti clarísimo Que no pita el árbitro Chavales Como el de Neymar El otro día Contra el Barça Madre mía Joder Defensa, tío Qué rápido, ¿no? Harry Kane se duerme Madre mía Se nos está complicando la cosa, eh Coleman A ver Para Adrien Barba Ahí Difícil Recorto ¿Qué hace, tío? ¡Busca! ¡No! No se vuelva a colocar Estaba tirando ya el tiro cruzado Que tenías buena con la derecha Bueno, Harry Kane Se nos complica Minuto 17 A ver Adrien Barba Busca el palo largo Bien Defensa sigue Recorte bueno ¡Fuera! ¡Madre mía! Lo que está aguantando A ver James Controla James Ahí está ¡James! Golazo Ahora sí 5-4 Vamos James Ahí está la furia colombiana Chavales Me cago en todo Bueno, Adrien Barba Tengo que marcar 1 para empatar 2 para pasar a semifinales Adrien Barba Se viene El recorte Nos complica Giroud está solo Está solo El pase es malísimo Harry Kane Estoy fallando Una de goles En estos dos turnos Una de goles increíbles Me la juego ¡Oh! Qué bien El defensa abajo Vamos Harry Vamos Pon un buen pase Un buen pase Adrien Barba ¡Fuera! ¡Otra vez! ¡Madre mía! La que estoy fallando Minuto 37 Me la juego Chavales Giroud ¡No! Ese recorte malo ¿Para dónde? El portero Flojo Olivier Quedan 5 minutos Me quedan 2 ocasiones Para marcar Yo creo 2 o 3 como mucho Giroud ¡Ahora sí! Giroud Esa diestra perfecta Colocadita para empatar El partido Ahora de verdad No sé si tengo que marcar Otro Para pasar seguro Pero si empatamos No sé si hay otro turno ¡No! Se pase Queda poco espacio Madre mía Se me acabará la memoria Coleman El recorte Busca el pase Cuidado el fuera del juego Busca la izquierda ahora Ya está Lo sabía tío Lo sabía Mi propio compañero Está ¡Oh! ¡Ha pitado el final! ¡Ha pitado el final! ¡Ha pitado el final! Cuando me quedaba solo No era fuera del juego Eso, ¿no? A lo mejor ha pitado fuera del juego Ahí No me he Cuescado mucho Pero bueno 5-5 Empate La verdad La verdad es que Él tiene mucho más Nivel ¡Oh! Pues paso yo Paso yo No sé si estongo Porque soy el Cabeza Número uno De serie O qué Mi posición Una de 32 No sé si es por eso Pero 5-5 Chavales Pues bueno Estamos en seis finales Bueno Por lo menos Pasamos Y nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo diferente Abriendo un poco de sobres Jugando un poquito El campeonato De la liga Espero que os guste Y reventad el botón de like Si queréis ver pronto Nuevo vídeo De firma En el canal De vuelvo a chavales Sobre todo ¡Chao, chao!